¡Eh! 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 Subido en la oscuridad En plata punto negro Indiferente como el perro Que vea en el portal ¡Vamos por el cielo! ¡Sin historia y nada! ¡Un nuevo pico y para! ¡Uni ilusión! ¡Un nuevo polvielo! ¡Hey! ¡Vota! ¡Hey! ¡La última! ¡Hey! ¡No tienes bien sacada por la posibilidad! ¡Oh! ¡Tengo despejada la cara! ¡Esta cara no! ¡Un interrupción! ¡Sin historia y nada! ¡Sin historia y nada! ¡No haces tiempo! ¡Nos hemos durado! ¡No sale bien! ¡No entiendo que es un juzgado! ¡Tienes parado! ¡Mirá, yo no para! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No cuentes conmigo! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!